Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión les voy a presentar dos películas en VHS que compre y es esta película de Bob Esponja Noche de Brujas y este otro VHS de Perdidos en el Mar Estas películas las conseguí en el grupo de Facebook de compra y venta de películas en VHS y estas películas me costó cada una de 50 pesos y bueno pues ya las tengo Estas no son películas realmente son episodios solamente que están grabados en estas cintas de VHS así que voy a iniciar primero con esta Esta de aquí me gustó mucho la verdad es de Noche de Brujas Los episodios me parecieron muy muy buenos son de las primeras temporadas de por ahí de 2000 2001 creo que me pareció más de hace tiempo atrás más o menos hasta 2004 y vaya que qué episodios tiene De hecho aquí están los episodios Noche de Brujas, Cangrejo Imitador, Flaquetrazo, Un Buen Vecino y Caramando, Fatasma de Pocas Pulgas Aquí está la duración de 62 minutos y a color en español Ok, aquí dice que contiene avances no, no contiene solamente incluye la presentación de Poromo Pichus, después un anuncio de Nikerodio, la advertencia de la piratería y después inicia la película Es todo y aquí está el cassette Aquí está, 62 minutos más o menos, 60, una hora de episodios Está muy bien, aquí está En VHS una vez lo van a ver, ahí está Ahora vamos con Perdidos en el Mar Otro VHS de Bob Esponja que tengo aquí Y está en muy buenas condiciones Este me gustó más como viene grabado Y este sí tiene anuncios, tiene el avance de la película de Bob Esponja cuando iba a salir en los cines Es un momento Del año 2004 Y aquí está la cinta Perdidos en el Mar Este sí ya tiene una duración más Esta dura casi dos horas De hecho dura dos horas Y con los anuncios pues ya lo acopre de tiempo Y ese sí incluye como nueve episodios Ahí están La esponja que podía volar Este episodio me gusta mucho la verdad También la escuela de navegación me parece muy bueno Al igual de la peste Y este de aquí, este episodio, ese que más me gusta La canción Creo es la que más me ha gustado Así que bueno, pues aquí está este VHS Y también en español Y como les dije Sí tiene avance Se ve muy chistoso esto de aquí El costado de estos VHS Y están en muy buenas condiciones Y nunca, nunca me fallaron Así que bueno Pues aquí están los dos VHS de Bob Esponja Finalmente aquí los tengo en mis manos Una de mis seis favoritas La verdad Así que bueno Pues hasta aquí llega el video Suscríbete a mi canal Y nos veremos pronto Adiós ¡Suscríbete a mi canal!